Acusado de homicidio involuntario, George Álvarez es el hombre que atropelló con su automóvil y causó la muerte de ocho personas que esperaban el autobús al frente de un centro de inmigrantes en Brownsville, Texas. Avanzan las pesquisas para determinar si el conductor embistió a propósito. Hay una investigación masiva en curso para identificar exactamente lo que sucedió y esperan que salga información donde puedan contarle al público mucho más sobre lo que pasó, si fue intencional o no, las circunstancias del conductor y seguir trabajando con respecto a las víctimas. Las primeras investigaciones apuntan a que Álvarez perdió el control de su vehículo al no respetar una señal de tránsito. Álvarez fue presentado ante la corte y se ordenó su detención con una fianza de más de tres millones de dólares, dada su extensa historia criminal. En un comunicado, el gobierno de Venezuela pidió a las autoridades que investiguen el incidente. Venezuela exhorta a las autoridades estadounidenses correspondientes a investigar en profundidad los hechos y esclarecer sus causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano que se han expresado en el pasado. Uno de los migrantes que vive en el centro mencionó que uno de sus amigos hacía parte de las víctimas. No tengo palabras para explicar eso porque la verdad fue trágico, fue trágico lo que ocurrió con nuestros compañeros, con los que compartíamos las habitaciones, compartíamos conversaciones, echábamos cuenta de todo. Ubicado al norte de la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros, Brownsville ha visto un aumento de la afluencia de migrantes en los últimos días debido al inminente fin del Título 42.